muy buenas y bienvenidos una vez más al canal de lord guzman al castillo de lord guzman hoy segunda sesión de este dual shot o tres sesiones como máximo pero yo creo que hoy la terminaremos este dual show de la llamada de cuchulú la lanza del destino que estoy compartiendo con mis jugadores el colaborador de mi canal y gran amigo cv jackson y mi gran amigo también que lo conocí en la campaña de omerta y que pasamos muy buenos rato roberto bienvenidos nuevamente los dos al canal y vamos a hacer un pequeño resumen de la primera sesión para aquellos que hayan hecho digamos el despiste se hayan pasado directamente a la segunda vale en la primera sesión padre e hijo arqueólogo y profesor de historia fueron contratados por una sociedad histórica británica la sociedad de san andrés porque habían descubierto un posible origen el posible origen verdadero de la lanza del destino esa lanza que usó longinos para terminar de rematar a cristo en la crucifixión habían descubierto un libro en la localidad francesa rey de chateau un colaborador de esta sociedad un español que rápidamente indicaba que había una pista de que un caballero temporario había traído hasta con el reino de de carlo mando la verdadera lanza de de longinos y la había guardado en un monasterio justo después de morir habían dos pistas que revelaban la verdadera ubicación de la lanza la primera se encontraba en el propio libro que mis jugadores perdieron en suiza por sentas pifias que cometieron delante de dos miembros de la gss y en la segunda pista se encuentra en la propia tumba del caballero temporario que está en la localidad de venecia en una antigua iglesia que aquí es donde vamos a empezar justo aquí donde vamos a empezar la sesión mis jugadores al perder las armas y al perder el libro que era la pista principal tuvieron que contactar o contactar mejor dicho con un miembro de la resistencia para que les ayudará a hacer todo lo contrario lo que él estaba acostumbrado a hacer él estaba acostumbrado a sacar gente de italia y de españa hasta suiza para librarlos del fascismo tanto en españa como en italia pero ellos le pidieron todo lo contrario que les ayudará a cruzar los alpes para llegar a la localidad de venecia y aquí es donde vamos a empezar la narración de la partida de hoy esos alpes y esa ese trayecto por los alpes lo habéis hecho en un vehículo tosco una camioneta encerrados en la parte de atrás de una camioneta entre cajas de verdura y algún que otro animal vivo gallinas cerdos esa es vuestra tapadera para llegar hasta italia en estos tiempos de guerra cualquier alimento que se precie es muy valorado y cuando llegasteis a la frontera con italia los soldados de la guardia italiana no dieron demasiados problemas a la hora de que cruzaseis la frontera si tuvisteis que estar ocultos dentro de unos cajones grandes con lo cual ahora vuestra ropa se han impregnado un poquito de olor a cebolla y a tomate y parece que habéis que llegabais salido de la huerta ahora mismo suerte que llevabais mudas de ropa en vuestras maletas llegáis a la a venecia y venecia en estos días es un hervidero de noticias que vienen desde el sur de italia los aliados ya ya hace tiempo que empezaron a avanzar desde sicilia hacia hacia el norte barriendo y derrotando en las primeras derrotas al ejército italiano de hecho están muy próximos a llegar a roma con lo que los nervios en venecia están a flor de piel hay miembros de del ejército italiano por las calles de venecia día y de noche con lo cual vuestra estancia en la ciudad va a ser complicada tendréis que ir con mil ojos y andar muy despacito no llamar demasiado la atención sobre todo porque vuestro acento italiano no es que sea muy notable como ya leísteis en el libro la pista principal estaba en una vieja iglesia que ha sido transformada en biblioteca en la ciudad de venecia y bueno vuestro contacto el último favor que os hace es conseguiros un alojamiento humilde pero un alojamiento al fin y al cabo en un pequeño hostal no es bastante lejos de la plaza de san marco pero que si podéis contratar una góndola llegaréis al centro de italia en cuestión de minutos eso sí estáis a las afuelas de la ciudad clásica de venecia y bueno la mañana ha amanecido en un día claro por fin ha dejado ese aviso sabéis ha dejado del frío de suiza de la lluvia de londres y por fin incluso notáis un poquito de calor en la piel lo cual lo agradecéis y estáis allí recién llegados en un muelle recién os habéis apeado de un barco de una barca y estáis allí con vuestras maletas en venecia decidme padre e hijo que vais a hacer es por la noche mucho de noche no no como he comentado el solo está calentando la piel ahora sí vale vale pues oye hijo que crees que deberíamos conseguir ropa ropa nueva ropa que no que pase bueno que no que no que sí que pase desapercibida aquí en esta zona porque no sé yo si vamos a cantar demasiado así vestidos miro un poco la indumentaria de mi padre miro miro la mía todavía sostengo la chaqueta en mi mano empieza a hacer un poco calor y casi me gusta poder desprenderme de esa chaqueta que hasta ahora nos ha acompañado impertérrita no sé qué problema pueda tener nuestra ropa acaso parecemos extranjeros no pues no sé pero diría que sí estoy echando un vistazo por la calle y la gente no va tan no sé no quiero ser sinuoso pero vamos tan digamos entre comillas elegante no van un poco más quizá la guerra pues si lo que es conveniente no tendría ningún problema en adquirir algo de ropa más ligera digamos incluso si tenemos ropa humilde cuanto más humilde mejor pasaremos más desapercibido creo yo muy bien pero tampoco nos la tenemos demasiado no me gusta perder demasiado el tiempo vale pues qué tanto tienes para ir a la catedral esta podemos no sé un horario porque en el día no creo que sea buena idea no es una biblioteca pública es la carloman carloman no era es una no es una iglesia vale de la época de que de carloman no pero es una iglesia reconvertida en biblioteca la iglesia está cerca de la plaza de san marco vale y está reconvertida en una biblioteca con lo cual tiene un horario al público de abierto de apertura al público pues por la mañana y por la tarde pues qué hacemos vamos para allá o qué dijo siempre lo antes posible vamos para ya vale tenéis dos opciones para llegar a la a la venecia clásica una es contratar a un gondorieri Que tardaría un poquito más Y la otra es contratar una lancha motorizada Que es un poquito más cara Pero hacer el trayecto en menos tiempo Sobre todo porque los gondorieri aprovechan El poquito turismo que hay en esta época de guerra Para sacar los cuartos a los extranjeros Con lo cual tenéis las opciones Estáis en un muelle, como os he comentado Lleváis todavía vuestro equipaje Y hay tanto gondoreros como barcas Las barcas normales de Venecia De madera, lanchas largas Que podríamos considerar que Podría ser menos Más disqueto, por decirlo de alguna manera En Venecia hay lanchas taxis Sí, o sea que es algo común Es algo común de usar Teniendo en cuenta que más de la mitad de la ciudad está inundada Más que nada me preocupaba El tema del gondolero por no tener que Demasiado tiempo, igual demasiada conversación Ni demasiado lengua Sí Vale, pues podéis contratar una lancha taxi si queréis Y en época de guerra no creo que haya muchos turistas Que cojan gondolas No, turistas no Pero soldados en el centro de Venecia Si puede ser que encontréis en algunas horas Por eso digo que tampoco pasaríamos No pasaríamos por turistas fácilmente Porque no habrán muchos Cierto No hay muchos, no Nos acercamos a uno de las lanchas Para preguntar el precio ¿Qué nos cobraría acercarnos al centro de Venecia? Vale, encontráis a un hombre con una perillita, un pañuelo en el cuello Buenas señores, buenos días Buenos días señor Estaríamos interesados en alquilar su lancha ¿Está usted libre? ¿Está su lancha libre? Sí, sí, no estoy esperando a ningún cliente en estos momentos Puedo llevarles a donde quieran ¿Quieren ir a la piazza de San Marco? ¿Cuánto nos cobraría por ir al centro? La tarifa marcada por nuestros queridos amigos Los soldados de Mussolini Está en lo normal Te dice un precio que no es caro En tiempo de guerra Vale No es caro la verdad Vale pues Miro a mi hijo y digo ¿Qué? ¿Nos animamos? Una sonrisa Ofrece demasiada conversación caballero Adelante Y nos subimos a la lancha Venga pues Le doy la mano como cerrando el trato Venga pues perfecto señor De acuerdo El hombre os ayuda a subir el equipaje Arranca la lancha Y mientras va conduciendo va canturreando Oh sole mio Y va a su puñetera bola ¿Vale? El hombre os lleva hasta Como os habéis contratado con él Hasta la plaza de San Marco O lo más cerca que os puede llevar A la plaza de San Marco ¿Vale? Os deja en un muelle Que solo tendríais que cruzar Un callejón para llegar A la plaza de San Marco Y una vez que estáis allí Pues el hombre pues Os pide la El dinero que habéis establecido Pagáis y Y estáis allí Muy bien Agradezco por los servicios Y antes de nada Una vez llegada A la zona O cerca de la plaza de San Marco Si me gustaría dar unas Unas vueltas Por los Por los callejones Más Menos transitados Para un poco Tener líneas directas De De visión Sobre las calles principales Y valorar un poco La cantidad de tráfico De soldados O de O de cosas que nos podamos encontrar A ver Como cuentasista que es Para engordar un poquito la cuenta No os ha llevado directo Vale Habéis estado dando Una ruta turística Por Venecia Eso es normal Y habéis podido ver Pues que En los callejones No es tanto La La presencia militar Como si en Los muelles más importantes Y en las calles Más grandes De hecho En el momento en el que llegáis A la plaza de San Marco Véis que allí hay una fuerte Presencia militar Vale Muy bien Me fijo en el En el perfil En el perfil que pueda tener El El ciudadano medio De por allí Llevan Llevan sombrero Van Como van ataviados Para un poco Tratar de imitar Ese perfil Lo máximo posible Vale Hay una parte De gente Que si es Gente de bien Que Son italianos Fieles al régimen Que parece que no tienen miedo A que finalmente Este caiga Y van bien vestidos Y luego hay una parte De esta parte De la ciudad Poca Pero hay Hay pobreza Hay bastante pobreza De hecho En cada puerta De cada iglesia O de cada Palazzo Veis Vamos En las partes Que hay muelle En las partes Que no hay muelle Evidentemente No pueden Los niños estar Pero en la mayoría Hay niños Pidiendo Vale Me interesa Particularmente El uso de sombreros Se usa mucha gente Sombrero Podemos usarlo Sin dar demasiado El cante Si los hombres Llevan sombrero Vale Pues entonces Si no damos mucho El cante Usando el sombrero Me gustaría usarlo Para tapar un poco La cara Y ir un poquito Más discretos Vale Al ver que Se lo pone Digo Buena idea Y también me lo pongo El sombrero Perfecto Bueno Estamos entonces Por lo que nos ha dicho El gondolero Nos ha dejado entonces Un tanto lejos ¿No? Todavía No De la iglesia a la que vais No mucho La plaza de San Marco Queda a vuestra derecha Por así decirlo Y la iglesia a la que vais Callejeando Por Por una de las pocas calles Que no está inundada Llegaríais a vuestra izquierda Y cruzando dos calles Muy bien Caminemos Caminemos decididos Como si conociéramos Las calles De toda la vida Creo que Si nos notan Como perdidos Llamaremos más la atención Exacto Muy bien Sí De todas formas Yo no dejo de De mirar siempre Hacia los lados Hacia el frente Por si Nos cruzáramos Si hubiese Una patrulla De soldados O lo que fuera Que se estuviese acercando A nosotros Vale Muy bien Un momentito Podríais Para pasar Desapercibidos Una tirada O algo De discreción Por ejemplo Y si no tenéis Discreción Pues Me tiráis Pues Vamos a tirar Por educación Porque Os estáis Camuflando Con la misma ropa Que ellos Por cuatro Vale Vale Igual No sé Yo tengo Disfrazarse No tengo mucho Pero Igual Me perjudica un poco Pero creo que es más Es más consecuente ¿No? Sí Pues nada Tengo un 35 Vamos a ver Toma Toma Tiradón Y yo Tengo 52 En educación Mira Vaya Como había empezado Señores O sea Vosotros Vosotros Sois venecianos Pero vamos Desde chiquititos Vamos Vale Sabes lo que significa esto Que ya lo hemos cagado Para el resto de la partida Sí Yo pienso Hasta en italiano Vamos 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 los dos Caminando por el Yo nos imagino Caminando por Las calles Y hablando Incluso con retazos En italiano Uno con el otro No nos entendemos nada Pero estamos Metidos mucho en nuestro papel Y soltando trozos de palabras En italiano Que quedan muy resultón Y además Cuando sé que Algunas de esas palabras Las Tengo la certeza De que las estoy diciendo bien Elevo la voz Para que se note Que estoy Estoy hablando en italiano ¿No? Vale Perfecto De hecho Lo habéis hecho también Que notáis Como los soldados Os ignoran Se centran en otras series De turistas Pocos Porque hay pocos En la plaza de San Marco En estos días Y les piden la documentación Y tal Pero de vosotros Pasan De hecho Pasan por al lado vuestro Una patrulla Y podéis observar Que van Fuertemente armados Con lo cual Vuestra discreción Os ha librado De un mal trago Y avanzáis Por esas calles Y llegáis A una plazoleta Bastante más pequeña Que la plaza de San Marco En la que Hay un Pequeño café italiano Que tiene Sillas Y mesas En el exterior Está La plaza Está un poquito Inundada En el día de hoy Porque está la marea Un poquito alta ¿Vale? Hay dos deditos De agua Eso es muy típico De Venecia Y Frente por frente A vosotros Tenéis Una iglesia De estilo Renacentista Que Ahora es Una biblioteca Vale Yo Le sugiero un poco A mi hijo Un poco no O sea Quiero decir A voz baja ¿Qué te parece Si nos sentamos Unos instantes Aquí en esta terraza A tomar un café Mientras observamos Un poco El ambiente De la biblioteca Iba a sugerir algo similar Me parece muy interesante Quien entra y quien sale Los movimientos Y todo eso Pues Nos dirigimos Allí a la terracita Nos sentamos Como Una pareja de amigos Que se sientan a charlar Vale Estáis sentado En aquel café Junto a una Una chica De pelo largo Moreno La camarera Es una chica También Joven De un Veintipocos Se acerca a vosotros Y os ofrece Os ofrece café Si Por favor Yo Un Un café Americano Por favor ¿Americano señor? Si No sabe lo que es El café americano Aquí en este Si pero Me temo que Tenemos terminando Prohibido Dos espresos Dos espresos Venga Será suficiente Gracias señor Te deja una carta En la que puedes ver Que hay todo tipo de café Menos el americano Evidentemente en Italia Estaba prohibido Vale Vuelve a los 5 o 10 minutos Os ofrece el café Y bueno Uno de vosotros El que esté más cerca De la chica Que está sentada A vuestra derecha A la que os he comentado Del pelo moreno Puede hacer una Una tirada De descubrir Tira Tira tú Anda Porque yo Tiro yo Venga va Yo tengo 50 y Yo que he visto 55 Vale La paso Vale Observando No sé Te ha llamado un poquito La atención Observándola Que la chica Tiene un libro Encima de la mesa De literatura medieval Y otro de historia medieval Vale Se ve que la chica O es una estudiante De universidad O una profesora De colegio O algo por el estilo Ambos libros Parece que tienen Como una Las típicas Etiquetas Que le suelen colocar Las bibliotecas A A los libros Que están En préstamo Vale No sé si decirle algo Bueno Se lo comento A mi hijo Todo esto A ver Que opinan Mira Esta chica Estaba mirando Bueno Los libros Que has dicho De historia Medieval Y Literatura Y literatura medieval Vale No sé Si preguntarle Entablar Entablar Una conversación Preguntarle Si es grande Si es grande La sección De historia Allí En esta biblioteca O si sabe Algo Sobre la sección De historia Te presentas A la chica Si Mira Sorita Perdone Que le moleste Si caballero He visto Me llamo Bueno Aquí tampoco Podemos decir Nuestros nombres El nombre El nombre Que teníamos Que realmente Era el alemán Si De uno De uno Ya está No es inventarte uno De alemán No usasteis en suiza Pero aquí podéis usar otro Yo estoy Yo estoy Atento a ver Que nombre Dice Para llamarle Siempre Por ese Nombre Soy Robert Wis 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 Y soy Profesor De historia He visto Que usted Está leyendo Unos libros Que parecen Bastante interesantes Es usted Estudiante De historia Profesora De 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 instituto Me llamo Valeria Esparza Un placer Encantado de Conocerle Señora Valeria Yo también Soy profesor Quería comentarle Estos libros Son de esta biblioteca Que hay aquí Ah si Esta es la Esta es la biblioteca La más importante Que queda en Venecia Un momentito Esto debería de hacerlo En privado Pero lo vais Vais a ver la tirada Porque como no se hace Tiradas en privado Aquí La vais a ver Si o si Vale No No hay problema Ella no ha reconocido Tu acento O sea Ella cree Que tú eres Medio alemán Medio Algo raro Pero no sabe No sabe identificar Tu acento Si Yo es que Verá Vengo mucho Aquí Porque Es la única Universidad O sea La única Biblioteca Que tenemos En toda la ciudad Y realmente Con la situación De la guerra Que estamos viviendo Con la guerra No sabría Si Si En cualquier momento Nos Puede pasar Cualquier desgracia Y la cultura Y la cultura Entre usted y yo En Alemania No es que cuiden Mucho de la cultura No sé si Está usted al tanto De la quema de libros Que hicieron Si 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 que Se que se han quemado Muchos libros Y tengo entendido Que no solo en Alemania En En muchos países Creo que Los libros De esta biblioteca Según usted Entonces Peligran ¿No? Peligran En cualquier momento A A Roberto Mussolini Si le puede cruzar Los cables Y Y al ser el hijo De Del dictador Cualquiera sabe Lo que puede pasar Sabemos que Roberto Está en la ciudad No sé si Si usted está al tanto No Pues no No lo sabíamos Hemos llegado Hace poco Pero No No lo sabíamos Si Intentan mostrar Normalidad Hay una ópera Importante Que Que va A celebrarse En la ciudad Esta noche Y Y hay varias autoridades Importantes Del régimen Que están aquí Nosotros estamos Interesados En En visitar la biblioteca Porque nos gusta mucho La temática Historia Medieval Y Y bueno Creo usted que Nos dejarían entrar Bueno Con un carnet Por supuesto No creo yo Que tuviesen ningún tipo De problema Tienen ustedes carnet Creo que Me temo Me temo que no Señorita Son turistas No Bueno Si quieren Les puedo hacer el favor Sabrían Sabían ustedes Que esto era Antiguamente Una iglesia Si Eso si lo sabíamos Si que lo sabíamos Si Teníamos entendido Lo habíamos leído Bien Pues si esperan Que me termine El desayuno Les puedo acompañar A la puerta De la iglesia Aunque no creo Que les dejen Solo dentro Durante mucho tiempo Pero como yo tengo Que ir a devolver Mis ejemplares Y a buscar Un par de ejemplares Nuevo No me importaría Acompañarles Eso sería Personas cultas Eso sería Una gran ayuda Señorita Y estaría dispuesto También incluso A agradecerle El favor Ah no Es necesario Los pocos Las pocas personas Que cuidamos Más la cultura Que Que En estos tiempos Está tan Tan en peligro Debemos de protegernos Los unos a los otros Eso es Tiene usted toda la razón Pues bien La chica apura el café Y un medio croissant Que le quedaba Y se ofrece A acompañarnos A la puerta De la iglesia Perfecto Pues Bueno Yo Debería De haber representado A la persona Que la acompaña ¿No? Pero bueno Invento otro nombre Lo que sea Bueno Por cierto Este es Andrea Andreas Steiner Para servirla Mi amigo Andrea Se parecen ustedes Muchos Cualquiera diría Que son Familia Un placer Nos lo dicen Nos lo dicen mucho La verdad Pero no No somos familia Nada más lejos De la realidad Vale Tú también has hablado Has puesto acento Así que Vamos allá Vale A ti se te queda Mirándote un poco extrañada No consigo Es como si no consiguiera Ubicar tu acento Vale Y al rato Dice ¿Es usted austriaco? La frontera De Alemania Con Austria Las montañas Las montañas De ahí ese acento Tan extraño Supongo Supongo que mi acento Lo habrá notado En las montañas No No se habla Un alemán Neutro Lo comprendo Lo comprendo Síganme Si quieren visitar Tenemos que aprovechar Antes de que cierre La biblioteca Muy agradecido Señora Y cuando vais avanzando Hacia la puerta De la iglesia Iglesia Quión biblioteca Ella os dice Que la parte El ala este De la iglesia Es donde están los libros Y que hay Como una capilla Que se mantiene intacta Porque el régimen Así lo ha querido En el ala oeste Donde además Se cree Que hay enterradas Personalidades importantes Algún que otro Noble Antiguo De la ciudad E incluso Las malas lenguas Dicen Bueno Las lenguas Sabidas De De historia De la ciudad Dicen que Puede que incluso Algún caballero De la segunda cruzada Pero esos son rumores Yo no No he podido Acceder a esa zona Porque esa zona Está cerrada Y reservada Y para acceder a ella Tendrían que Pedirle permiso A Al crero En este caso Hombre Como turista Sería interesante Visitar esa zona Porque Sería una forma De culturizarnos ¿Cree usted Que nos darían Acceso A esa zona? Depende De como pillen Al padre De buen humor O de mal humor Hay veces que Que deja entrar A la gente Que va a rezar Y tal vez Si Si van en esa disposición Puede que os deje Que os deje pasar Es un poquito Quisquilloso ¿Y ese padre Está aquí En esta iglesia? En esta biblioteca? ¿Francesco? Sí Creo que sí Podríamos Presentarnos Ante él Quizá Tiene un Pequeño Despachito Chiquitito En la entrada De la biblioteca A mano derecha ¿Usted nos podría Acompañar también? Yo os puedo Llevar hasta La secretaria Que hace Las veces también De cuidadora De la casa Del padre Y quizás Ella os pueda Ayudar a entrar Es una mujer mayor Deben de tener Mucha paciencia Con ella Interesante Vale Pues Toda ayuda Será bienvenida Señorita Vale Subid los escalones De mármol De la entrada De la iglesia Y entráis En una iglesia Renacentista Con un par De vidrieras Bastante impresionantes En la entrada Que iluminan Lo que es La pequeña recesión Hay una Una cadena Metálica Que cierra Una puerta También De madera Contachonada En metal En el ala oeste Que suponéis Que es El ala reservada A los cultos Y a la iglesia Y hay un mostrador De madera Sobre el que inciden Las luces De la vidriera Que representan El nacimiento Y la muerte De Cristo Hay una mujer Como ella Os ha comentado Como esta chica Os ha comentado Sentada detrás Del mostrador Una mujer mayor Que está Pues Poniendo sellos Sobre Tarjetas La chica Se dirige a ella Seña su carnet Y Mantiene con ella Una pequeña conversación En italiano cerrado Tan cerrado Que Vosotros pilláis Retazos De Libro Devolver Amigos Visita Cuatro palabras sueltas Vale Pero no pilláis La frase completa Pero más o menos Por las palabras Que 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 estáis pillando Comprendéis Que Os está intentando Echar un cable La mujer Que Tiene un acento italiano Bastante cerrado Os pregunta En italiano cerrado Lo cual Os va a costar trabajo Pillarlo Que si sois creyentes ¿Son ustedes creyentes? Digo Algo así Yo no hablo muy bien Su Su Idioma Pero Pero Entiendo Entiendo Lo que Quiere decir Yo soy Cristiano Señora En ese caso Creo que El padre Francesco No tendrá Ningún problema En recibirle No son Muchos Las visitas Que tenemos Últimamente A la iglesia Todo el mundo Está más Preocupado De De su propio Pellejo Que De su propia Alma Es una pena En estos tiempos Que corre Yo En un italiano Italiano así Chungo Le digo La fe es muy importante Señora Cada uno Se coge La que quiere Pero En estos últimos Años Cada vez es más importante Tener fe La mujer intenta Ponerse en pie La chica ya Se ha dejado Se ha metido En la biblioteca A buscar los libros Que ella venía a buscar Intenta apoyarse En un bastón Es una mujer Ya Como os he comentado Entre 50 y 60 años Le cuesta Un poquito Moverse Pero Va hacia la parte De atrás Llama a un portón De De madera Aparece un hombre Canoso Delgado Muy delgado Con barba Una piel oscura Italiana Que habla con ella Él lleva Unas gafas circulares Que se las quita Las está limpiando Se las vuelve a poner Da un par de pasos Hacia vosotros Y os dice Buenas hermanos Me comenta Charlo Que tienen ustedes Intención De De visitar La La iglesia Así es señor Y sería un placer Visitar su iglesia Porque somos Estudiosos De la arquitectura Medieval De la historia Y nos ha encantado Por fuera Y supongo que por dentro Será Mil veces mejor Si Podrán ver La Reliquia De Sanes Menejirdo Que está En el altar mayor Si tienes la amabilidad De acompañarme Por supuesto Señor Yo Me acerco a él Y sin decir ninguna palabra Para no desvelar Mi acento Le cojo Le cojo la mano Y se la beso En señal de agradecimiento Gracias Gracias caballero En estos tiempos Son pocas Las Muestras De afecto Que recibimos Síganme Por favor El hombre Mete una llave En un candado Quita esa cadena pesada Abre El portón Y entráis en una Iglesia Que tiene bastantes Vidrieras A la derecha A la izquierda Los bancos Están situados Como para dar misa Hay un Un confeccionario En un lateral Retablos De la Virgen María Por todas partes También algunos De San Esteban De San Francisco De Asís Y al fondo Pues Él os enseña La imagen De San Menejirdo Y bueno Él os va hablando Un poco De la iglesia Y cuando llegáis Un poco al fondo Os dice Y aquí En esta zona Caballeros Hay una Pequeña entrada Una pequeña cripta Donde están enterradas Gente importante Que vivió En la ciudad En los siglos pasados Se dice Que algún Que otro Hijo Del duque De Venecia Antiguo Está enterrado aquí E incluso Algún Aspirante A Papa Pero Eso Vosotros Ustedes son Los historiadores Quizás Si tienen Tiempo Y quieren Podrían Dar un paseo Por la cripta Y ver Los sarcófagos Aunque es un poquito Craustofóbico Les aviso No sería Teto forzar Un poquito Un acento italiano No sería La primera vez Que nos enfrentamos A este tipo De Lugares Y Como usted bien dice Para nuestro Nuestro trabajo Nuestra investigación Sería de buen grado Visitar Esa 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 zona Así que Si no Tiene usted inconveniente Podríamos Hacerlo No tiene ni que Bajar usted Si lo considera Agobiante Podemos Movernos solos Por ahí No será Ningún problema Y le evitamos A usted El mal trago De pasar por ahí Otra vez Como quieran Como quieran Yo tengo que Cambiar las flores De los altares Y encender Un par de veras Y dentro de poco Voy a recibir Una pareja Que va a contraer El matrimonio El próximo fin de semana Con lo cual Voy a estar En la iglesia Y en la sacristía Así que Si necesitan algo de mi Solo tienen que decírmelo La crista está oscura Así que Si tienen linterna O alguna lámpara de gas Y si no Creo que En la sacristía Tengo yo alguna Nos apañaremos No se preocupe Rasco Rasco un poco el bolsillo Cojo un par de monedas Le cojo la mano Se la meto en la mano Por su buen hacer Para su iglesia Será útil Y nos gusta contribuir Es usted un hombre generoso Se nota que es un hombre Piadoso de Dios Te hace una señal Y sigue avanzando Hacia Le persigno Delante suya Y os deja Una pequeña llave Para acceder A la puertecita Que va hacia la crista Es una puertecita Chiquitita Sabéis que Para pasar por ella Os vais a tener que agachar Y que Como el padre Os ha dicho Es bastante Croftofóbico Vale Pues Tú primero Hijo Hoy estamos Solos ya Se han ido Sí, sí El padre Os ha dejado allí Me acerco Me acerco un poco A mi padre Digo Incluso Aunque parezca Que no hay nadie Puede que las paredes Oigan Mejor Tratemos De mantener Esta Esta apariencia Hasta En los lugares Insospechados Perfecto Me parece Perfecto Bueno pues Me adelanto hacia abajo Creo que No 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 Este tipo De cosas Pues nada Avanzo Decidido Un poco A la luz De la posible Linterna Que tengamos O a la luz De un candil Y voy bajando Vale Creo recordar Perdona que nos Refleques un poco La memoria Que buscamos una tumba De un tipo Que está enterado Justo de su hermano ¿No? Sí Buscáis un sarcófago Que por la Lo que leíste Dije en el libro Debiera de pertenecer A un caballero Temprario De la primera O de la segunda cruzada Ajá Y en teoría Está enterrado Al lado de su hermano Vale Esa es la nota Que tenía yo Vale Pues nada Vamos a Me gustaría hacer Una batida Un poco Un poco rápida Viendo Viendo los nombres De las De las De los sarcófagos Para intentar encontrar Una coincidencia En apellido Vale Sí Bajáis Por unas escaleras Medievales De escalones Bastante ancho Vale Resbaladiza Y con lo cual Tienes que ir Con un poquito De Con un poquito De cuidado ¿No? Porque Cualquier resbalón Cualquier paso Un falso Puede acabar Con vuestro hueso En el fondo De la crista Vale Seguís avanzando Por eso Por ese pasillo Estrechito Hasta que ya Llegáis a una zona Un poquito más amplia Os llega Un olor Extraño Que es la primera vez Que Que lo notáis Y en el pasillo En el que estáis avanzando Veis como Una especie De Es como una especie De cloaca Vale Seguís avanzando Por él Veis alguna Que otra rata Que cruza De un lado A otro Y por fin Llegáis a A una sala Un poquito más grande Donde veis Unos Siete sarcófagos Pero los escalones Acabaron Estamos ya Si ya estáis En tierra Bueno En Argo líquido Argo líquido Porque es como Ya os digo Que aquí hay Como una especie De Aquí sube la marea Y Estáis un poco Por debajo del nivel Con lo cual El agua Llega a la altura Del tobillo Y como os he comentado Hay un olor Un poco raro En el ambiente De hecho Una de las chispas Si lleváis encendida Una antorcha Una Que no sé Si lleváis una antorcha O una lámpara de gas No sé Que habéis cogido Al final Lámpara de gas Lámpara de gas Vale Entonces no he dicho nada Seguís avanzando Por allí Aunque notáis eso Bueno Si vosotros Si reconoceríais Ese olor Huele como a Como a gasolina Escuchas el olor Que escucho yo Escucho un olor Así extraño Y enfoco un poquito Por el suelo A ver si el agua Esa poco agua Se nota ese halo Que deja la gasolina Cuando se meza con el agua ¿Sabes lo que me refiero? Si hay como una pequeña partícula aceitosa En la superficie del agua O sea que lo veo O sea que lo veo ¿No? Digo pues Parece que el agua Está impregnada De algún producto Diría inflamable Porque este olor Me huele un poco a gasolina O Benzol O algo inflamable Y podríamos llegar incluso A tener un poco de problemas Vale Estar una chispa o lo que fuera No me fío No me fío Sube escaleras para arriba Voy a dar una batida rápida No me fío Pueden cerrando la puerta Mejor que seamos rápidos Esto Sube escaleras para arriba No nos vayan a cerrar aquí Esto podría ser una trampa Y quedar aquí Entrapados para siempre Bueno Esto no me huele bien Sí Quédate con la lámpara Y me subo Así atientas un poco Hacia la entrada Que supongo que te hará Un pelín de luz Por la entrada Donde estamos Por si acaso Lo que dice Lo que me ha dicho Me acaba de decir mi hijo Por si acaso Nos dejará encerrados O lo que fuera Vale Muy bien Jackson Tírame Tírame Escuchar Vamos a ver Nada Fallo Vale Roberto ¿Tú sigues avanzando? Sí Yo quiero dar un vistazo Muy rápido A la parte anterior Fijándome sobre todo En los nombres De los sarcófagos Vale Pues cuando llegas A la zona de los sarcófagos Puedes tirarme Descubrir Entre medio de ellos Vale Tengo 10 Y saqué 9 Madre Pues Es que La verdad es que canta Pero De todas maneras Tú lo has descubierto Con cierta suerte Porque vas un poco nervioso Miras a un lado Miras a otro Pero al fondo Subido como en una especie De plataforma Ves los típicos sarcófagos De soldados De hecho Ves una imagen De un soldado Con un escudo Sobre el pecho Junto a otra imagen De otro soldado Con otro escudo En el pecho Llevan como armaduras Medievales La parte del símbolo Que tú calcaste Que era un símbolo Religioso De un monasterio Ves que uno De los escudos Gracias a la tirada De descubrir Que ha sacado Tiene la otra mitad De ese dibujo Grabado En el escudo Con lo cual Ya podrías Identificar La orden Exacta Del monasterio Donde podría estar Escondida La lanza Superpongo La otra mitad Que calqué Intento Hacerme una idea De cuál es El símbolo Completo Vale Es un símbolo Franciscano Así que el monasterio Que andáis buscando Es un monasterio Franciscano Bueno de hecho tenéis El nombre del monasterio Una vez que grabas Todo Aparece el nombre Del monasterio completo El monasterio franciscano De D'Angelo De Rossi Con un poquito De investigación Podríais descubrir Incluso la dirección Cuando salgáis de aquí Jackson Como fallaste En la tirada De escuchar Una luz Empieza a bajar Escaleras Hacia ti Vale Pues Yo Sin hacer ruido Doy mi de vuelta Para que no Encontrarme con él Y supongo que Abajo de las escaleras Poder Meterme En algún Rinconcito Y observar Quien es Antes de dar la cara Vale Si no quieres Hacer ruido Intenta hacerlo Con Con cierto sigilo No sé No sé Que podíamos Tirar Pues Discreción 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 Es lo suyo Pero lo tengo Lo tengo fatal Vale Madre mía Tú 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 te asustas Empiezas a bajar Y empiezas a pegarle Grito a tu hijo Viene alguien Que viene alguien Que viene alguien Que yo Y escuchas A lo lejos Roberto Escuchas a tu padre Diciendo Viene alguien Que viene alguien Que viene alguien Y detrás de él Empiezas a escuchar En voz En grito En alemán Una frase Que rápidamente Es Hay alguien Alguien ha venido Seguro que son Los ingleses Vale Yo apresuro el paso Me echo la mano Al cinturón Donde suelo llevar el arma Pero me doy cuenta Que el arma ya no está ahí Que la perdimos En aquel desafortunado Incidente En el hotel Y subo Subo rápido Para dejar La zona esta De la gasolina No vaya a ser que Yo creo que En la zona abajo Somos mucho más vulnerables Subo para arriba Para valorar la situación Vale Un inciso Al final de la primera sesión Me dijisteis Que le habíais comentado Al chico De la De la El que nos pasó Exactamente De la resistencia Que os consiguiera un arma Y le pagasteis incluso Y tenéis Tenéis Armas Vale Te lo iba a recordar yo ahora Vale A mi me gustaría Aun así En otro Supongamos que ha pasado ya un rato Ellos ya nos han oído Pero aun así Quiero buscar un puesto de cobertura Que no estar tan Tan expuesto Abajo de las escaleras El único puesto de cobertura Que tenéis Es el El salón O sea El lugar donde están los sarcófagos Al fondo Entonces Donde estaba Donde estaba Mi hijo Si si Porque es un pasillo largo Que llega hasta esa zona Y yo miro Y veo que él viene hacia mí Y digo Si si La cobertura Ahí abajo no es seguro Cualquier chispa nos haría volar por los aires Ya tienes razón Pero nos vamos a enfrentar cara en cara Con Maldita sea Con quien sea que venga Eso es una ratonera Ahí no podemos estar Bueno pues Bueno pues Saca tu arma Se le digo Saca tu arma ya Sacamos el arma Los dos Vale Al menos yo Correcto Cuando sacáis las armas Y os giráis Veis a Como el pasillo está en estrecho Tenéis que ir de uno en uno Y veis que precisamente De uno en uno Dos Dos hombres Entran en el pasillo Veis sus siluetas a oscuras Uno de ellos lleva El En el brazo El símbolo de la De la svástica Con lo cual es un miembro De la GCS Detrás de él Solo veis otra silueta No podéis Ver bien Al hombre Pues Habría una Una acción de combate Aquí Digo Maldita sea Son soldados De la SS Vale Una percepción Yo he apagado Nuestro candil Para que no nos No nos dé la luz Así que estamos un poco En la penumbra Y tratar que No ven en el último momento Para mantener La posible ventaja Vale Perfecto Pues muy bien Habría que hacer una Habría que Determinar la iniciativa Vale Jackson ¿Te acuerdas Cómo era? Para no abrirme El libro Sí, sí Lo tengo aquí apuntado Espera Que tengo una cosa Un chivato aquí Aquí Espera A ver Si lo tengo Tranquilo Lo busco ahora mismo Amén Un chivato aquí si no lo busco yo tengo el libro abierto lo que pasa es que lo tengo abierto en una página que me hace falta luego si es que lo tenía por aquí lo vi hace poco vamos al índice el combate destreza y orden de ataque investigadores que tengan la misma destreza va por orden de destreza va por orden de destreza vale, guay lo siento a todos los espectadores se nos ha ido un poco la pinza bueno pues el orden de destreza vuestro, que destreza tenéis yo voy a mirar la de mis amigos yo tengo doce yo trece vale va primero entonces roberto mis dos, los dos míos van los últimos y además encima oscura así que les pondremos un malus vale me gustaría aguantar mi acción hasta que sea el último momento para conseguir que estés lo más cerca posible y ganar una ventaja no disparar al aire y iniciar las hostilidades así porque sí así que aguantaría la acción a ver qué acción toman ellos y te voy a actuar justo antes vale, perfecto aguantas la acción Jackson yo creo que el profesor de historia es un poco más nervioso y creo que va a disparar va a disparar, vale sí, porque tiene miedo de que se acerque, está viendo que está pensando para él mismo pero ¿qué hace mi hijo que no dispara? ¿por qué no dispara? y se está un poco acojonando y dice bueno pues voy a disparar primero pero que supongo que en esos momentos de sí o no se van acercando cada vez más y los tengo cada vez más cerca sí entonces voy a disparar voy a... a ver si... bueno primero a ver si saco el porcentaje a ver cómo se porta el profesor pues nada, no vale, disparas, rebota la bala contra la pared y... ¡cuidado ponte a cubierto! ¡nos están disparando! ¡haciatos bastardos! en cuanto veo que él dispara mi gesto se torna contrahecho y ya que ha disparado él pues dispara también yo vale, vas a disparar, venga, dale allá voy sí vale, pues le das al que está delante tírame el daño del arma vale ahí está siete ocho, siete por ciento ocho, ¿no? siete, siete, siete siete, vale sigue vivo, pero con un balazo fuerte dime dónde le has dado esto va por localización o donde yo quiera no, donde quiera yo creo que no lleva localizaciones, tú quieras pues intento dispararle a los brazos para... brazo derecho, para que donde... para intentar bien utilizar su arma vale le vas a disparar pero... le voy a dar la opción de que él te dispara sin que le... tu bala vas a ir al hombro, ¿vale? perfecto eh... él va a disparar con un malus porque vosotros estáis a oscuras y evidentemente falla el disparo de él es bastante deficiente y su compañero también va a disparar con un malus y... también falla también falla también falla con lo cual... os vuelve a tocar a vosotros vale voy yo primero que es la... si, la iniciativa dirías tú primero vuelvo a disparar al mismo tipo que disparé la última vez el primero, vale vale y esta vez fallo esta vez fallas vale se ve que el hombre ha usado un poco de... de cobertura en esta ocasión yo quiero atacarle al otro que está más... más vivito y coleando a ver que tal joder mía y vuelves a fallar jajaja vale ahí estáis bala va, bala viene voy a hacer una pequeña tirada porque hay muchas chispas en ese pasillo madre mía, madre mía y ojo que prende... eh... prende el suelo de donde están ellos una llamarada en la zona... en la zona donde están ellos? sí sí, sí pero la llama llega hasta donde estamos nosotros? la llama va a empezar a avanzar hacia vosotros estáis atrapados entre la llama y el... donde están los sarcófagos los hombres no pueden seguir avanzando pero la llama va a avanzar rápida así que tenéis que tomar una decisión ellos... una pregunta, una pregunta ellos están en dirección hacia la salida o en... o nosotros estamos más cerca de la salida no, no, están ellos ellos están por delante vuestra y cuando el suelo se prende ellos empiezan a avanzar por las escaleras para arriba pues yo le digo a mi padre cúbreme, tenemos que correr hacia delante es nuestro momento sería cuestión de... ir por detrás, golpearles o lo que fuera aprovechar yo voy con la pistola por delante disparo un poco ahí a... para... para... desorientar y avanzo hacia delante y cuando esté cerca pues... o le disparo con la pistola o le pego con la culata intento... quitarlo de en medio para... para conseguir... seguir hacia la salida eso es... si el pasillo es de una persona pues... yo no puedo ir a su lado por lo tanto... eso... no puedo golpearle al otro y lo más probable es que tus vestiduras se pueden prender de fuego, eh? ya, claro... eso... eso... os lo... os lo dejo ahí pero si aún así quieres seguir hacia delante pero... mejor... 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 mejor las vestiduras que prendernos todo, no? venga, tira... si nos... venga, vale... perfecto... eh... tiras para delante y vas disparando, me has dicho, no? pues haz una... haz un disparo... venga... mmm... si... vale, tenemos 70... vale, perfecto... eh... tira el daño... un puntito más... un puntito más... vale... eh... le has... le has rozado... en su huida... le has rozado con... tú estás disparando a lo loco... y le has rozado... en las pardas... eh... y avanza sobre esas llamas... imagino tu personaje entrando en las llamas... eh... eh... y avanzando a... trompicones... y... tiene los pantalones ardiendo... tu madre... tu padre te... tu padre te sigue... supongo... si, si... yo le sigo de cerca... y también salto... intento... evadir la llama... esa que... que hay... no sé si es muy grande ya... o es... muy pequeña... cuando avanzó él... ya es la grandecita... cuando avanzas tú igual... o sea... los dos tenéis una parte de vuestras vestiduras que están ardiendo... eh... en el caso del personaje de Roberto le están ardiendo los pantalones... en tu caso la chaqueta... pues... yo... eh... sin dejar de... de caminar... así... velozmente... me... me voy a quitar... me voy a quitar la... la chaqueta con la... con la intención de... de que esas llamas no... más abajo... de la chaqueta... vale... los... los hombres de las SS... giran... empiezan a subir las escaleras... y... tú te quitas la chaqueta... eh... y la tiras al suelo... eh... Roberto... tú sigues corriendo detrás de ellos... ignorando las llamas... hombre... si... si ellos... si ellos corren... y yo estoy un poco al saldo... al salvo de las llamas... yo me quito la chaqueta... e intento apagarme... con la... con la propia chaqueta... apagar la... las llamas de los pantalones... vale... eh... tiene los pantalones... quemados... toda la parte baja... pero por suerte... no... no te ha... no te ha hecho mucho... vale... eh... bueno... te voy a decir exactamente... lo que te ha hecho... eh... te voy a tirar un dado de 2... vale... que va a ser un dado de 4... te ha hecho un punto de daño... vale... una pequeña quemadura... en... en... en los tobillos... eh... seguís corriendo detrás de... 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 de los dos miembros de las SS... eh... cuando avanzáis por esas escaleras... veis que ellos siguen corriendo... y llega un momento en el que desaparecen... en el interior de la iglesia... y vosotros estáis delante de la puerta... y estáis muteados los dos... estamos en la puerta de lo que es... eh... las escaleritas y las que ha bajado para abajo ¿no? si... ya estáis en la puerta que da la iglesia... ellos han atravesado la puerta... y están dentro de la iglesia... no sabéis si os están esperando allí... eh... vale... 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 pues... eh... le digo... no salgas... quédate aquí en la puertecita... eh... a oscuras... y... veamos... si hay movimiento allá afuera... antes de salir... tengo que hacer una tirada o algo... para saber si hay... fuera... hay... escucho movimiento... escuchar... o veo... veo sombras... o lo que... no sombras no ves porque ellos han cerrado la puerta... va... vale... 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 pero es una... la puerta es totalmente... cubierta... es una puerta de metal... es una puerta de metal... gruesa... vale... vale... tipo barrote... así... vale... vale... pues voy a tirar entonces... para escuchar... no... tengo... 25... vale... difícil lo tengo... 30... nada... falla... vale... de todos modos... te voy a dar un... un... más 10... porque... lo que ellos están haciendo... se escucha... con facilidad... eh... están... gritando a la oscura... están gritando a la oscura... que traiga la otra llave... para... para cerrar esa puerta... y uno de ellos... parece que está apoyado sobre la puerta... eh... parece que lo que pretenden... es dejaros encerrados ahí... pues te digo a mi hijo... uff... has escuchado... ayúdame... hay que... hay que... hay que abrir esta puerta... aunque sea a golpes... hay que empujarlas... si no... vamos a morir aquí dentro... vamos los dos contra la puerta... si, si... cogemos los dos... eh... con el hombro... así... fuerte... y le golpeamos... la puerta... golpeamos la puerta... lo más fuerte posible... vale... perfecto... tengo que tirar fuerza o algo... si, si... fuerza... fuerza contra la resistencia de este tío... vale... yo hago mi tirada de fuerza... hace una tirada de fuerza... por cuatro... vale... vale... eh... si... lo tiráis de espalda... vale... no por la gran ayuda de Roberto... aquí el que ha demostrado la fuerza... es el viejo... increíble... pero es así... si que lo saco... eh... vale... pues... tú ves que tu hijo ha aportado... lo... algo... pero... en realidad el que ha puesto la testiculina... ha sido tú... vale... y tirad de espalda... al tío de las SS... que ha sacado un piciote... como un piano... vale... y... cuando salís a la iglesia... veis a... a uno de los miembros de la SS... eh... el que está más herido... amenazando al... al padre... para que le diera llave... y el otro... que lo acabáis de empujar... y está de... ha caído de bruces... ha perdido incluso el arma... y está en el suelo... eh... tenéis una... un asalto... eh... que podéis usar la... la sorpresa de... de la situación en la que estáis... para hacer algo... creo que... si... yo levanto... levanto la pistola... y apunto hacia el tío... que está amenazando al... al cura... y le digo... y le digo... baja el arma... él no tiene nada que ver... gírate hacia mí... levantas las manos... y mientras... veo que mi padre hace eso... yo aprovecho para coger la pistola... del otro que está en el suelo... la cojo... y... y también le apunto a él... también le apunto a... o sea... al que está en el suelo... para tener los dos... vale... tú apuntas al que está en el suelo... que está ahora mismo desarmado... y tu... y tu hijo... apunta al... al otro miembro de las SS... que... se gira hacia ti... se sorprende de que su compañero está en el suelo... y... y... sonríe... tira el arma... y os dice... no os vaya a salir con la vuestra... llegamos... un... un día antes que vosotros... en este momento... mi jefe ya tiene que estar... a punto de echarle el guante a ese... a ese objeto... ¿a qué te refieres? yo no sé... yo soy un simple soldado... yo soy un simple soldado... ¿por qué crees que buscamos un objeto? le digo... sin dejar de... así... porque mi jefe me dijo... que unos ingreses vendrían... en busca de... de esa lanza... que él está buscando... yo solo soy... un... ¿y tu jefe te lo cuenta todo? ¿y tu jefe te lo cuenta todo? le digo mientras... mientras avance hacia él... hasta que esté en la posición... donde está la... el arma para... para recogerla... mi jefe me cuenta... lo que me tiene que contar... maldito iluso... ¿quién es tu jefe? Ernst Strausser... de las SS... buscaremos a esa persona... si hace falta... creo que llegáis tarde... y no os diré dónde está... prefiero morir antes... así sois... padre... padre... mira hacia otro lado... miro a... a mi hijo... como diciendo... estoy a punto de dispararle... ¿eh? sí... no... yo le digo al cura... padre... mira hacia otro lado... y en cuanto el cura... viene para otro lado... le disparo a... a la cabeza... cuando veo que... también dispara... casi... a los pocos segundos... disparo al que está en el suelo... y... los matamos a los dos... o bueno... sí... 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 el que está en el suelo está en defensa... o sea... es un tiro a bocajarro... eh... lo habéis hecho... padre... esta... esta gente... esta gente era un peligro... para... para la comunidad... yo... lamento mucho lo que ha sucedido... yo no sabía que volverían... y mucho menos que os iba a pasar esto a vosotros... para los dos cristianos que vienen a... a... a mi iglesia... han estado... ¿han estado alguna vez más aquí? sí... ayer... ayer vinieron... eh... ellos con... con el jefe de... de ellos... estuvieron abajo en la crista... estuvieron... una media hora... y... y luego salieron... y... dígame padre... ha... ha notado usted que faltara algo en la crista... ha vuelto a bajar desde que estuvieron ellos... no... soy muy mayor ya... y la humedad de la crista... me... me afecta... ellos sólo querían una dirección... querían saber dónde estaba... un monasterio... se la di... y se fueron... muy bien... y... ¿qué monasterio es ese... del que... del que hablamos? eh... es un monasterio que está al norte... es un monasterio franciscano... ustedes pueden encontrarlo con facilidad... si siguen la ruta... al norte... que... que... no está ni... está a menos de... de 30 kilómetros de la ciudad... vale... yo busco... en la... busco en la ropa del... de los tíos que están en el suelo... y busco... busco algunas monedas... o la cartera o algo... para... y lo que... cualquier cosa que encuentre... se la doy a... se la doy al padre... vale... encuentran la cartera... las monedas... y la llave de un... ¿sabéis esa moto que tiene el SIDECAR? si... pues... una moto con SIDECAR... vale... cojo la... cojo la moneda... y se la doy al padre... vale... esto... esto... valdrá para... para aliviar su pena... eh... la GSS... aunque deberíais... llevar un traje de chaqueta... más bien oscurito... ya os lo digo... una... una pregunta... cuando hemos estado paseando por la... por la ciudad... hemos visto muchos miembros de la GSS... eh... caminando por la ciudad... o no... no... no muchos... vale... eh... una vez... que cojo... eh... la insignia esa... me... me... le hago un gesto a mi hijo... para que... se separe un poco del padre... le digo... crees que... deberíamos también... llevarnos... eh... la chaqueta... de los soldados... por si... hubiese... falta... eh... camuflarnos... una de ellas... la podéis llevar... sin queréis... y de hecho... os podría valer... más o menos por la talla... os podría valer... a cualquiera de los dos... la otra... daría un poco arcante... por qué digo que daría arcante... porque tiene un agujero de bala... en la espalda... otro agujero de la bala... en el hombro... y una mancha de sangre... eh... vale... vale... me temo que... que esta gente conocerá... bastante bien a... a sus hombres... así que por mucho que lleguemos... su indumentaria... no... 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 ya no... ya no entrar en sus filas... sino... poder engañar... a... a vistas de... de cualquier persona... que esté por el... monasterio... donde vayamos... y que... nos dejen entrar... eh... más fácilmente... si ven... estas insignias... en nuestros brazos... bueno... coja las insignias... la ropa no... no nos será útil... al menos no a los dos... perfecto... si no... las insignias las tengo en el bolsillo... bueno padre... nosotros nos... debemos marchar... suerte hijo... suerte... la vais a necesitar... estos hombres son unos salvajes... de todos modos... os voy a dar la oportunidad de salir... sin llamar a la policía... pero... comprenderéis que en un momento... voy a tener que llamar... a... a los calabinieri... sacó del bolsillo... ahora lo que tiene que hacer padre... unos billetes... y le digo... esto es por las molestias... y por habernos dejado bajar... a un sitio donde... se va... se va a hinchar el padre... yo le doy la pasta de los... de los... totalmente... de hecho el padre está tan... está tan... emocionado por lo... lo bien que os estáis comportando con él... que te coge las manos y te dice... hijo mío... si es... si es cierto que hay una reliquia... de nuestro señor Jesucristo... que corre peligro de caer en las manos de esos salvajes... tenéis que impedirlo como sea... eso es lo que vamos a intentar padre... bueno... pues muchas gracias por toda su ayuda... entonces... ¿por dónde dice que podemos salir... sin llamar mucho la atención? estos hombres han entrado en la... por la puerta trasera... allí tienen aparcada su... su SIDECAR... pues ese SIDECAR nos va a venir muy bien... y mira a mi hijo... le enseño... le enseño la llave que he cogido del este... que ese sea nuestro pasaporte de salida... la única forma de salir de la ciudad con él... es que lo llevéis hasta... un muelle... y allí cojáis una lancha... de estas grandes... para poder salir de la ciudad... espero que tengáis mucha suerte... vuelvo... vuelvo a coger la mano del... del... del padre... y le vuelvo a besar... que Dios le bendiga padre... yo igual... también lo mismo... hago el mismo gesto... y el padre os bendice... antes de salir de la iglesia... y salís por la puerta trasera... de la sacristía... la pareja de novio... está allí en la sacristía... en un rincón acojonada... vale... chico y chica... que os miran con una... carita de... de cordero degollado... vale... vosotros los ignoráis... y salís por la puerta trasera... y encontráis allí un SIDECAR... de... típico de la segunda guerra mundial... vale... y vamos a saltarnos el viaje... vale... conducís con el SIDECAR... hasta un muelle... conseguís contratar una lancha... montáis el SIDECAR... y salís de la ciudad por el norte... el camino... os lleva... esos 30 kilómetros... os lleva... una... una media horita... larga... eh... un poquito más... un poquito más... porque es una moto... vamos a suponer unos 40... 45 minutos... cuando llegáis al... al... al monasterio... el monasterio está a las afueras... de un pueblecito... pequeñito italiano... eh... está cayendo la... la tarde... vale... eh... veis un coche oscuro... aparcado... en la... puerta de ese monasterio... es un monasterio... de... de muros bajos... eh... tiene un campo santo... a... a... a la derecha... campos de... de olivo... hasta donde se enciende la vista... llega un momento incluso... en el que podéis ver... en los primeros esbozos de... de los Alpes... y... llegáis a los muros de... de aquel monasterio... eh... pregunto... que... que vais a hacer... pues... lo primero será... eh... yo diría... de esconder un poco la... la moto... por si hay que salir... aquí por patas... tenerla... escondidita... y que no nos la... no nos la... no nos la rompan... no nos la roben... o lo que fuera... y luego... pues acercarnos... pero... mi idea... que tengo en la cabeza... es... acercarse... pero no... no de frente... sino... lateralmente... o... para ver ese coche... si pudiese ser... de algunos soldados... de la SS... que tuviéramos mala suerte... y fuera... y estuviesen ahí también... vale... no sé... mi hijo pensará... se lo comento a él... intentar aprovechar... aprovechar la distancia... y avanzar poco a poco... para... para valorar la situación... y valorar la... la oposición... eso es... vale... metéis el coche... en uno de los campos de olivo... entre árbol y árbol... allí... lo metéis un poquito... en la maleza... y empezáis a avanzar a pie... conforme os vais acercando un poquito al coche... con precaución... como habéis comentado... si veis el símbolo de... de la SS... en la matrícula del vehículo... mira... lo que te decía... ves... ves la matrícula... no podemos entrar por la puerta principal... o al menos... hasta que salgan... dentro tiene que haber... soldados... ves movimiento dentro del coche... pues... no sé... como diga el master... no... ¿hay alguien dentro o no? no, no, no... no hay nadie... no hay nadie... si me queréis... tirar por... descubrir... claro... fallo miserablemente... a ver... yo... vale... yo... yo lo saco... vale... muy bien... eh... lo que si descubres... eh... del monasterio... se abre una pequeña puerta... sale un... monje franciscano... joven... diríais que... que es un... un novicio... vale... que... sale con una bolsa en la mano... se acerca... a un viejo contenedor... y... y la tira... parece que es basura... vale... esas puertas... por el olor que sale de ellas... diríais que son las cocinas del monasterio... esta vez... estamos muy lejos de... de ese tipo... como a unos... 150 metros... claro... podríamos hacer un gesto que nos viera... si... en mitad de la noche... bueno... si... hoy... hoy en luna llena... si... os podría ver... si... bueno... yo le hago un... psst... psst... oiga... el chico levanta la cabeza... mira... os ve... da un par de pasas a vosotros... ¿quienes son ustedes? ¿qué hacen aquí? shhh... baje la voz... baje la voz... eh... no habrá... ¿han entrado un grupo de... alemanes... al... al monasterio? eh... sí... son... tres... están en... en la ig... en la iglesia... han desenterrado algo esta tarde... y están... haciendo una especie de misa... ¿les han... les han... amenazado? nos han dicho que... que eso se lo van a llevar para... para el Führer... y... ¿que se va a llevar el qué? le corto... le digo... ¿que se va a llevar el qué? un objeto... que han... han sacado de... de una... una pequeña excavación... que han hecho en el... en el patio de nuestro claustro... mire fraile... eh... venimos a ayudar... supongo que... ni usted... ni nosotros... quieren que... que ese objeto caiga en las manos del Führer... ¿verdad? yo... lo único que quiero es que no le pase nada... a ninguno de mis hermanos... y... evidentemente... si ese objeto es... sagrado... no debe de caer... en... malas manos... entonces... estamos... estamos de acuerdo... ¿cómo podemos entrar... discretamente... sin que nos vean? ¿cuál es la mejor forma de llevar? en la puerta de... de la cocina... y les traigo dos hábitos... pueden entrar con ellos... a partir de ahí... lo que ustedes hagan... ya no es responsabilidad mía... tengan mucho cuidado... son hombres de... de armas tomar... confíe en nosotros... freque... y una cosa más... eh... ese objeto... eh... ahora mismo... ¿quién lo tiene? ¿sabe usted quién lo tiene? hay uno de ellos... que se ha disfrazado de... bueno... disfrazado... vestido... de hebreo... no sabemos muy bien por qué... y lleva... eh... lleva el objeto... envuelto en una sábana... están haciendo una especie de ritual... antiguo... que dicen que... que está en el antiguo testamento... el prior... desconfía... creen que son... herejes... pero ellos... ellos tienen las armas... nosotros somos hombres de paz... eh... ¿cuántas personas son? tres... son tres... y usted podría... decirnos... en... en la habitación... o en la estancia... donde están ellos... haciendo ese ritual... en la capilla... la capilla... vale... está muy lejos de las cocinas... tienen que pasar por el comedor... girar a la derecha... por las celdas de... de los... de los hermanos... y al fondo está la capilla... podrá ver un campanario... en la parte superior de ella... muy bien... pues entonces... nos... nos esperamos a que... estamos aquí esperando a que nos saque... los hábitos... de acuerdo... el hombre se echa un pasito para atrás... o mira la altura... más o menos... antes de que... antes de que se vaya... le cojo... le cojo así... de la cabeza... le pongo frente a mí... muy cerquita de mi... de mi cara... y dice... confía en nosotros... todo va a salir bien... confío... confío... en... en vosotros... no quiero que le pase nada... a mis hermanos... estoy muy preocupado... sobre todo... lo más importante... avisa a sus hermanos... que no bajen a la capilla... esos tipos son muy peligrosos... si... veis... ya me inventaré algo... intentaremos decirle... que es nuestra hora de rezo... a ver si... nos dejan en paz... perfecto... el hombre desaparece... por la puerta de las cocinas... pasan... 10-15 minutos... y aparece con dos hábitos... vale... pues... una sonrisa... digo... muchísimas gracias... le doy a mi hijo... y... me la pongo... vamos... si... igual... que tengan mucha suerte... vale... entramos dentro de la cocina... y... bueno... en la cocina... hay más... hay más... frailes... no... él es el cocinero... y estaba solo... vale... es una cocina antigua de carbón... tiene una parte de gas... pero muy humilde... tiene una pila... y... bueno... se ve que este hombre... ha estado haciendo... un guiso de patatas... esta noche... vale... una cosa... yo quiero saber... si hay algún... algún cuchillo por allí cerca... y... también guardar... es una cocina... claro que hay cuchillo... de estos de... de pelar... y... y de corte... me gustaría... coger dos... le entrego uno a mi hijo... digo... guárdatelo por si acaso... y me guardo yo uno también... vale... nunca viene... nunca viene mal... vale... perfecto... y le digo... a ver... vamos a ver... nos ha dicho que... tenemos que atravesar... la cocina... eh... las celdas... de... de los... de los frailes... y al fondo... está la capilla... eh... nos arriesgamos a... si salimos... eh... si está al fondo... a encontrarnos cara a cara... con alguno de ellos... no sé... de otras formas... así disfrazados... mmm... podemos pasar con... supongo que tendrá capucha... ese hábito... es un hábito franciscano... tiene capucha... y una cuerda de cáñamo... que lleváis... atada a la cintura... esto... esto nos da una ventaja... que puede ser definitiva... no... no dudes ahora... no vaciles... vale... perfecto... vayamos... eh... ¿qué opinas si nos acercamos... a la puerta de la capilla... y sin entrar... pegamos la oreja... a ver lo que se cuece dentro... yo casi... casi cuando... cuando mi padre me está hablando... yo ya casi me estoy moviendo... la cocina adelante... moviendo muy... de manera... de manera apresurada... creo que... que el tiempo va en nuestra contra... y... y casi cuando él ya me está diciendo... esto... lo voy escuchando por el camino... y cuando llego a la... la puerta de lo que es la capilla... me dispongo a escuchar... vale... pues si avanzas... eh... por ese pasillo... ese claustro... vale... es un... con un pozo en medio... veis que efectivamente... al lado del pozo... han estado... han estado escarbando... y seguís avanzando... por ese claustro... dejando a vuestra derecha... la celda de los... de los frailes... y al fondo... veis la entrada de la capilla... la entrada de la capilla... que tiene una puerta principal... altita... y dos puertas laterales... pequeñitas... vale... de... 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 de una persona... y conforme os vaya acercando a ella... empezáis a escuchar... de... del interior de la iglesia... como unas letanías... en un idioma... que... que no reconocéis a primera vista... o a primer oído... mejor dicho... pero que... el... padre... que es historiador de... de cultura medieval... conforme... os vaya acercando... en tus clases antiguas... de... 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 de lingüística... tú dirías que eso es... algo parecido al arameo... mmm... uff... me hacía... un lenguaje... un... una lengua muerta... hijo... parece arameo... quizá estén... invocando algo... suena como a rezos... qué clase... qué clase de ritual se puede... se puede... eh... lanzar en arameo... mmm... recuerda... tú... has estudiado ese tipo de cosas... pero... uff... quiero recordar que... pocas cosas buenas... eh... a ver... os dejo... o bien... que hagáis una tirada de ocultismo... o de los mitos de Cuchulu... eh... lo que tengáis más alto... uff... ciencias ocultas... quiero decir... sí... ciencias ocultas... es que yo... hay veces que me voy a vampiro la mascarada... no... no... me lo tengáis en cuenta... 25... yo lo tengo jodido... pero bueno... nada... yo nada... vale... no llego... no llego a tanto... vale... no tenéis ni idea de lo que están haciendo... parece una mesa... te ocurrirá algo más discreto... pero... ya sabes que lo mío no es... la destreza... pero... intentar echar un vistazo... que está pasando ahí dentro... eh... bueno... según el monje nos ha dicho que son tres solo... eh... tenemos armas... eh... no sé si... como lo ves... el... el efecto sorpresa... como lo tenemos... está un poco... así en el aire... de mis ideas... pero bueno... puedes el experto en... en... en cosas de... de destreza... hijo mía... es muy sencillo... ten preparado el alma... debajo del... debajo del hábito... y sígueme... yo avanzo... como si fuera un... típico monje... andando... eh... de manera... casual... por el lugar... intentando conseguir la mejor vista... sobre la... sobre ese patio... vale... eh... sigues avanzando hacia las puertas... el patio está vacío... vale... el único ruido que... que escucháis... es el que proviene de la capilla... y seguís avanzando... hacia una de las puertas... laterales... llegáis allí... allí las letenías... empiezan a... 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 a estar más claras... en vuestra cabeza... el profesor de... de lengua... ya sabe... claramente... que esto es una... esto es un rezo... en alameo antiguo... como... posiblemente... alguno de... de los que... rezaban los judíos... en la antigua... en la antigüedad... en el antiguo testamento... lo cual... te deja totalmente... descuadrado... porque si son nazis... que narices hacen... rezando en hebreo... claro... digo... recuerda que... a los monjes... nos ha dicho... que les han prohibido... la... la entrada aquí... eh... que razón tendría... esto es arameo... es una lengua que... es la lengua de... de... de Jesucristo... no tiene... no tiene sentido... que les... que les... prohíban... si no están haciendo nada malo... pero bueno... el objeto ese... según el monje... lo quieren destruir... o lo quieren robar... o... creo que quieren... quieren hacer... invocar... o algo... con él... yo... recuerdo que tuvimos... tuvimos en las manos... aquí el libro... el libro este que nos robaron... lo tuvimos en las manos... y lo llegamos a ojear... vi algún pasaje... aunque sea de... de Solayo... en arameo... en el libro... ¿me suena? Habían varias lenguas muertas... en ese libro... y una de ellas... podría ser el arameo... perfectamente... lo que sí recordáis... de lo poco que pudisteis leer... del libro... es que se hablaba... de que... había un metal... que cayó... de las estrellas... en... en piedra... a... en meteoritos... vamos... a la tierra... y que la lanza de... la verdadera lanza... del destino... cuando cayó en poder... de Carlos Magno... eh... eh... uno de los... eh... me saldrá... uno de los alquimistas... uno de los alquimistas... de Carlos Magno... le construyó... como una protección... eh... dorada... con un material... que brillaba... más que el oro... y que... lo cogieron... de... de una de estas rocas... que cayó del cielo... eh... sea lo que sea... tenemos que... detener ese ritual... así vestidos... mmm... qué te parece... si nos intrometemos... en esa sala... como... que... nos hemos equivocado... o... nos vamos de paso... hacia... hacia el jardín... o donde... donde quiera que de... las otras puertas... de... de la capilla... eh... eh... tú te encargas de uno... y de otro... y el tercero... pues... miramos a ver... eh... no sé... el que veamos que... esté más... que tenga menos protección... o menos forma de... de evadirnos... eh... lo dejamos para... para el final... no sé... el factor sorpresa... lo tenemos... a nuestro favor... esa... nuestra única opción... así que... avancemos... sin... sin dilación... pues... nos metemos... en... en la capilla... así con la capucha... bien puesta... para que... no sospechen nada... vale... os describo... entráis en la capilla... y veis... en el centro de... han apartado varios bancos... y en el centro de la... de la capilla... han hecho un dibujo... extraño... una especie de pentagrama... diríais... veis que... dos de los... de los miembros de las SS... están hablando entre ellos... y uno le está diciendo al otro... no entiendo por qué tenemos que hacer esto... esto va totalmente en contra de las creencias cristianas... por qué hacemos esto... y el otro le responde... hay que probar que esta es la verdadera lanza... se cree que el que tenga la lanza auténtica de... de... del destino... podrá dominar el mundo... sus ejércitos lo conquistarán todos... mientras el tercero... es el que está recitando esas letanías... en el momento en el que habéis entrado vosotros en la iglesia... este... el que está recitando... empieza a transformarse en algo... no os da tiempo a... veis como su ropa se revienta... con la lanza en la mano... empieza a transformarse en una criatura grotesca... una gigantesca y blasfema forma... que no... se asemeja a un simio... pero también tiene ciertas asemejanzas a un insecto... que... lanza una de las garras en dirección a uno de sus... de los miembros de la SS... vale... y empieza a arrastrarse por el suelo... la piel le cuelga suelta... sobre el esqueleto... y su rudimentaria y arrugada cabeza... de ojos moribundos... se balancea de un lado a otro... como si estuviese borracho... sus uñas... atraviesan el pecho de este miembro de la SS... que no puede más que... gritar... un alarido de dolor... mientras... diríais que esta criatura... le ha mirado con una... mirada de malevolencia asesina... a pesar... de su falta total de expresividad... facial... necesito que me hagáis una tirada de cordura... eso tiene que ser... vagabundo dimensionado... eso... a ver... Roberto la saca... así que no pierde cordura... increíble... no pierde cordura... después de ver eso... no pierde cordura... yo si... y el otro día por leer un libro... casi se vuelve loco... yo si que pierde cordura... vale... pues tiro un dado... un dado de 10... de pérdida de cordura... un dado de 10... buah... ay... perdona... espera... espera... que tiro de 100... joder... si que quieres perder cordura... 5... vale... pues pierde 5 puntitos de cordura... vale... vale... en cuanto... en cuanto veo toda... toda esa escena... eh... intento mantener la compostura... parece que... que lo consigo bastante... bastante dignamente... y mi primera... mi primer... impulso es... eh... levantar el hábito... y abrir fuego... sobre la criatura directamente... eh... yo quiero saber... el otro... que ha hecho... cuando ha visto que su compañero... porque... saca el arma... saca el arma... apunta a la criatura... pero se tira al suelo... y empieza... con el arma... y arrastrándose por el suelo... va a intentar disparar... sobre la criatura... lo que viene a hacer... cagarse los pantalones... eh... básicamente... eh... vamos a ver... ese objeto que tenía la criatura en la mano... lo tiene todavía... lo ha dejado en el suelo... está en el suelo... lo tiene en una de las manos... es la lanza... vale... pues... yo espero a ver si al disparar... mi hijo... y el otro nazi... por lo que fuese... por algún casual... lanzara... lo que tenga en la mano... al suelo... o se le cayera... lo que fuera... voy a esperarme... a ver que... a ver cómo reacciona... esa escena... vale... vas a reservar... vas a reservar tu acción... lo que me estás diciendo... vale... pues iríamos en orden de... de destreza... trece tiene Roberto... doce tiene Jackson... la criatura tiene... once... y el nazi que queda en pie... tiene... doce... va a la vez que... que Jackson... vale... así que... Roberto... tu acción... vale... vale... doy... muy bien... tiro al daño... si... cuatro... vale... voy a ir apuntando... aquí el daño... que va recibiendo... muy bien... eh... el... Jackson... reserva... sigue reservando... si... hombre... porque... si quisiera hacer... una tirada de suerte... para ver si se le cae... eso... que... como lo veas... vale... pues haz una tirada de suerte... a ver si se le cae la lanza... venga... jajaja... tengo cuarenta... o sea que tampoco es mucho... pero bueno... por probar... pues nada... de momento no se le cae... jajaja... no... la criatura sigue con la lanza en la mano... eh... ataca... el... el otro miembro de... de la GSS... parece... parece que las balas le... le hacen daño... o se inmuta... o parece que... eh... si... sale como un líquido... negruzco de... del pecho... de donde tú le has dado... el miembro de la GSS... le da... y va a tirar el daño... vaya... vaya momento... y saca un 7... ahí... me he caído... si... o es Jackson el que se ha caído... quien se ha caído... no... casi... 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 si... pero Jackson está intentando también volver... por lo que veo... si... yo ahora lo veo todo bien... ¿a Jackson lo ves bien? si... vale... pues entonces... voy a intentar recargar yo... aunque ahora tenga que cambiar las cámaras de sitio... que coraje me da eso... un momentito... vale... 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 ¿me escucháis bien ya? si... vale... vale... perfecto... eh... a los espectadores lo lamento... es que hoy tengo el día tonto con el internet... vale... eh... la criatura ya ha recibido bastante pupita... eh... ha recibido 11 puntos en total... vale... eh... le tocaría el turno a la criatura... que... que... va a... intentar... golpear... al nazi que tiene delante... veis que se mueve torpemente... por las heridas que ha recibido... y el nazi que estaba agachado... consigue esconderse debajo de un banco... y la criatura... falla... le tocaría de nuevo a Roberto... salvo que... Jackson que ha estado reservando... quiera hacer algo ahora... eh... bueno... yo como he visto que la lanza no se le caía... pues... antes de que reaccione otra vez... mi hijo... que veo que estaba cargando... el cargador... o preparando otra vez... jajaja... pues... aprovecho... y en ese... en ese pequeño espacio... que... que... que el nazi... también ha acabado su... su... su historia... pues también disparó... vale... tira... como... ¿cuánto espacio estamos de la criatura? estamos... es una iglesia pequeñita... eh... estaréis a unos 10 metros... estamos... ahora... al nivel del tralo, ¿no? mhm... ahora sí... ahora sí que lo saco... vale... pues... un daño de 8... un dado de 8... de daño... un 3... de daño... la criatura sigue viva... la bala... ves que le impacta en la cara... y tiene un agujero en la cara... pero sigue viva... eh... y la lanza... o sea... bueno... supongo que... la... la tiene en la mano todavía... la lanza... la tiene en la mano... y... no la suelta... vale... eh... le tocaría de nuevo a Roberto... no hay manera... intento... intento buscar una... una buena posición para... para... estar lo más protegido posible... quizá donde estuviera el tipo este... eh... para petado... y paro de ahí... vale... acierto... y hago... tres puntitos más... tres puntitos más... pues sigue vivo... sigue vivo... le vuelve a impactar la bala sobre el pecho de... de... de este... de este ser que sigue arrastrándose hacia... hacia... hacia vosotros... y... parece como si las balas... tú incluso llegarías a pensar... que no le están haciendo daño... eh... eh... el nazi... que está debajo del banco... saca esa tirada de cordura... vale... se queda allí... y en una... alarde de... valentía... mete mano a correr hacia la puerta... que valiente eso... si, si... vale... ¿voy yo ahora? si, si, vas tú... pues... eh... no sé... a ver... no sé si lanzarle el cuchillo o algo... una cosa... al hilo este que has dicho... de que pareciera que las armas... eh... no le hicieran daño... la criatura se queja o algo... cuando le disparamos... si, bueno... escucháis un... se ataca... vale... aunque sea poco a poco... parece que le estamos desgastando, ¿no? si... tenemos esa impresión al menos... cuanto... eh... cuanto de altura nos saca? eh... es grande... esta criatura es grande... eh... tiene dos... es el doble de un humano? es un poquito más grande que un humano... normal... eh... vale, vale, vale... eh... vale... yo quiero... apuntarle... pero esta vez... voy a intentar apuntarle... al brazo... donde tiene cogido... la lanza... sí... intentar darle... pues a... a... a medio brazo... o incluso al hombro... donde... donde fuese lo más cercano... al brazo... a... a la lanza... a la mano, vamos... vale... vale... sí... a la mano grandota... que sujeta la lanza... vale... tira... eso es... voy a tirar... vale... lo saco... lo saco... y un dado de 8... 7... muy buena... muy buena... vale... eh... pues esta acción va a ser épica... vale... eh... tu bala... sale disparada... que no eres precisamente un experto tirador... pero no sabes muy bien cómo... has hecho el tiro de tu vida... la bala... va a dar sobre... la mano... que sujeta la lanza... y la lanza... va a desprender un brillo... inmenso... que va a derretir... poco a poco... la piel de la criatura... la criatura cae hacia atrás... empieza a quejarse... y empieza a retorcerse en el suelo... con unos aralidos de dolor... tremendo... y... en... cuestión de segundos... la criatura... pareciera que deja de moverse... pero las lanzas... eh... no se ha desintegrado ni nada... no, no, no... la criatura... la criatura ha empezado a desintegrarse... cuando la lanza ha empezado a brillar... vale, vale... vale... pues... eh... el alemán se ha ido... sí, sí... el alemán está ya de camino a Jussendor... vale... vale... eh... con cautela... pero... sin dejar de observar... al... al bicharraco ese... que está en el suelo... me intento acercar... poco a poco... para ver si... se mueve... si... cómo reacciona... eh... el bicho... ha dejado de moverse... parece... pareciera que está muerto... vale... examino el lugar... pues si por casualidad... hubiera... hubiera... por ahí... el libro... por el que estuvieras leyendo aquella letanía... o... o algo así... el libro está en... en un... caído en el suelo... lo sujetaba en la mano... el hombre que estaba haciendo la invocación... y... y... y está en el suelo en este momento... ¿es el libro que no robaron? sí... es el mismo... vale... vale... pues corro hacia él a cogerlo... y... y yo... cojo el... el... bueno... me acuerdo que el monje ha dicho que tenía una sábana con la lanza... cojo la sábana... para no tocar la lanza con las manos... y cojo la lanza... y la envuelvo... eh... bueno... se la muestro... espero a que mi... mi hijo coja el libro y tal... se la muestro... mira... tal... con la intención de... una vez que la vea... y que la... nos hemos... nos hemos alegrado de... de tener esto en las manos... pues cerrarla un poco y conservarla bien... vale... perfecto... coge la lanza... la envuelve... el coge el libro... y aquí vamos a avanzar un poquito en el tiempo... habéis recuperado la lanza... del destino... aunque ya sabéis... en vuestras mentes se... se monta rápidamente la imagen de que esa lanza esconde algo más... que un simple significado cristiano... os cuesta trabajo salir de Italia en los siguientes días... porque... pocos días después de... de vuestra misión... Roma cae... los aliados... entran en Roma... un par de semanas después... viajando... de Istrangi... atravesando los Alpes con vuestro contacto de... de la resistencia francesa... y después de coger un vuelo hacia Londres... os enteráis... al llegar a Londres... hasta principios de junio... de que... los aliados han desembarcado en Normandía... llegáis al... al Museo Británico de Londres... después de varios días... de descanso... y os encontraréis allí con el hombre que os hizo el encargo... perdón que lo recuerde... el señor... eh... Sir Robert Crabzon... que está en la... en la Sociedad Histórica de... de San Andrés... en una... en unos despachos que tiene... en el... en el Museo Británico de... de Londres... y allí os reunís con él... unos días después... ya con más tranquilidad... lleváis en vuestro poder... el libro... y la lanza... el hombre os recibe... con un... saludo muy caludoso... y afectivo... y se alegra de que... de que estéis con vida... yo también me alegro... de verle señor... no se imagina... cuánto... hemos... hemos pasado bastantes peligros... la verdad... la verdad es que ustedes son héroes... para la patria... han conseguido algo que... que... es impensable... nos alegramos mucho... de verles con vida... antes... antes de... de hacer la entrega... de la... de la... de la lanza... me gustaría... ¿para qué vas a usar... este... este objeto? ¿qué quieren hacer con él? simplemente... guardarlo en el museo... cuando la guerra termine... lo devolveremos a Roma... el Vaticano... lo reclama... este objeto... es algo más que... una simple reliquia... hemos visto... extraños fenómenos... que... que... este objeto desencadenado... recomiendo... guardarlo... con... algo más... que una simple sabana... y creo sospechar que... ambas cosas... juntas... corren... más peligro... aún si cabe... el libro... y la lanza... juntas... insinúa... caballero... que... debemos separar el libro... de la lanza... sería... completamente... imprescindible... incluso valoraría la opción de... destruir el libro... hemos visto cosas... que... una mente humana... sufriría... al verlas... hemos visto... como alguien... usaba este libro... para... para... hacer unas... letanías... en un lenguaje muerto... en una lengua muerta... y hemos visto... transformarse... a una persona humana... en un animal... fue... fue... fue una cosa... que... nunca antes... habíamos visto... ni siquiera... personas estudiosas... como... como... nosotros... eso seguro que fue... fruto de su imaginación... caballero... esas cosas... no existen... evidentemente... ustedes han pasado por... por... situaciones... un tanto estresantes... en esta investigación... y les comprendo que... que hayan podido tener... impresiones... pero... como comprenderá... un estudioso como yo... de... de la Universidad de Oxford... no puedo llegar a pensar... que... un simple libro... y una lanza de metálica... puede... hacer que un hombre... se transforme... en una criatura extraña... sería de locos... sería de locos... verdad... de todos... de todos modos... eh... comprenda mi padre... es una persona mayor... y evidentemente... es posible... que su cabeza... o su imaginación... le... le gaste... malas pasadas... pero... aún así... eh... recomiendo... que tengan cuidado... eh... no estaría... no estaría de más... prevenir y... quizá... eh... evitar que en algún momento... ese... sueño del loco... pueda hacerse realidad... no se preocupe... el libro... lo cuidará... la sociedad de San Andrés... la sociedad histórica de San Andrés... ya... hemos llegado a ese acuerdo... con el Vaticano... pero el Vaticano exige... que una vez finalice... la guerra... le entreguemos la lanza... es una reliquia... para ellos... y para la cristiandad... muy importante... evidentemente... la someteremos... a un pequeño estudio... de carbono 14... cuando haya... alguna oportunidad... para datarla... y para ver... que es auténtica... pero no haremos... mucho más con ella... eh... por miedo a que... el Vaticano... emprende alguna acción legal... contra nosotros... por lo que nos ha costado... conseguir ese objeto... espero que sea auténtico... la verdad... yo también lo espero... estoy convencido de ello... padre... y... justo... en esta escena... vamos a finalizar... nuestro dual show... de la lanza del destino... pero... vamos a... hacer una pequeña escena individual... de cada uno de mis jugadores... unos días después... cuando leéis en prensa... que... que los americanos... ya han entrado en Francia... y... os imagino... tomando un pequeño café... en algún lugar... y... ¿qué conversación mantenéis... para cerrar la sesión? ¿de qué habláis? yo me... yo me... me imagino... en... con un café... esta vez sí... americano... delante... con un... con un periódico... sobre las piernas... y... charlando sobre... sobre la dichosa lanza... eh... padre... y te sorprende que te llame padre... otra vez... últimamente... lo estoy haciendo demasiadas veces... eh... ¿qué... qué crees que... que van a hacer con esta lanza? me preocupa que... que quieran... usarla... para... en favor de... de esa guerra... no... no estoy tranquilo... de aquel día... yo estaba leyendo el periódico... eh... me quito las... me quito las gafas... muy pausadamente... guardo... doblo el periódico... y... hijo mío... me alegro... que... salgamos... que hubiésemos salido de allí... sanos y salvos... porque... fue bastante peligroso... como sabes... eh... yo también estoy un poco... pensativo... en... qué harán... los europeos... con esa lanza... pero... esperemos que... nuestras tropas... ayuden en lo que puedan... allí... y... se pueda solucionar el conflicto... es lo único... casi... que podemos hacer... las cosas del gobierno... son muy difíciles... de solucionar... eh... con personas... eh... ajenas... a ella... al gobierno... bueno... sea... sea como sea... espero que... no se desencadene de nuevo... aquel... aquel suceso... no... todavía... todavía tengo... tengo extraños sueños... con... aquella criatura... qué... qué era aquello... eh... qué... cómo era... Cranford... el nombre este... eh... Cranston... sí... Robert Cranston... como viste... me... me juzgó de... de... de locura... había sido una locura mía... cuando le dije que... habíamos visto esa figura... eh... sobrehumana... pero... tengo... la certeza... que aquello fue real... como tú sabes... no fue... somos personas... cuerdas... no... no... no estamos... no estamos... desquiciados... desde entonces... no he dejado de pensar en ello... y espero algún día poder saber... esa criatura... qué es lo que fue... qué quería llevar a cabo... con ese ritual... tan... extraño... que... que presenciamos... te por seguro que... te por seguro que lo fue... muchas veces... me habrás oído llamarte idiota... pero nunca te he llamado loco... lo sé... y le... le... le sonrío un poco... y otra cosa... me alegra que me vuelvas a llamar padre... y... cojo el periódico y... sigo leyendo... como así... tomo un poco que hacer... y finalizamos... la escena aquí... vamos a... avanzar en el tiempo... un poco... para darle un poquito de misterio... a este final de la... de la escena... aunque... mis jugadores... siguen pensando... que la lanza... va de camino... al Vaticano... unos meses después... cuando la guerra finaliza... y los americanos... y los rusos... toman Berlín... puede verse... en un viejo... almacén americano... una caja... con el símbolo... de Estados Unidos... donde guardan... envuelto en una sábana... un objeto metálico... con forma de lanza... clavetean... esa caja... la avanzan... por un almacén... y la guardan en un... en una estantería... con otros muchos objetos... y aquí... finaliza... la... el dual shot... de... la lanza del destino... que he querido finalizar... con un pequeño guiño... a Indiana Jones... como habrán... comprobado... mis jugadores... y que he tenido... el placer... y el honor... de compartir... con mis amigos... CV Jackson... y Roberto... que han estado... estas dos sesiones... conmigo... jugando a la llamada de Kuchulu... es un auténtico placer... volver a estar aquí... en tu canal... jugando... una... buena partida... y... me alegro... me alegro... espero que os haya gustado... y... como siempre digo... cuando finalizo todas las partidas... del canal de Lord Guzman... ya sabéis... que si os gustan las cositas... que hacemos aquí... podéis darle al pulgar... si queréis ver más vídeos... entrevistas... partidas... reseñas... etc... 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 pues... solo tenéis que darle al botón rojo... y... y bueno... y espero veros pronto... a los espectadores... y a mis jugadores... en nuevas partidas... nos vemos en siguientes partidas... del canal de Lord Guzman... hasta pronto... chao... chao... adiós...